salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy les hablaremos acerca de esta enfermedad llamada chactoma la chactoma es una condición en la que se forman depósitos de grasa bajo la piel pueden tener el tamaño de más de tres pulgadas o pueden ser muy pequeños los chactomas no son dolorosos o peligrosos pero pueden ser desfigurantes cosméticamente los chactomas pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo pero se encuentran con más frecuencia en los codos articulaciones tendones rodillas manos pies y glúteos por eso es importante que todos pongamos atención de ciertos síntomas de nuestro cuerpo ya que esto nos podrá ayudar y educarnos para buscar ayuda médica si algún momento padecemos de esta enfermedad así podemos prevenir problemas posteriores a nuestro cuerpo pero lo más importante es que todos debemos saber de los síntomas de las enfermedades para buscar ayuda recuerden que nuestro objetivo es promover la salud porque su salud es lo primero y si usted no la cuida nadie lo hará por usted que Dios me los bendiga no le digo adiós sino aún hasta pronto que nos tenemos oh oh no no Gracias por ver el video